bueno gente estamos de vuelta en otro episodio más a ver qué onda que surge el día de hoy que prácticamente el anterior episodio como pudieron ver hicimos la granja de aliados que el día de hoy voy a hacer que se reproduzcan los espelotudos por favor se reproduzcanse y bueno a ver qué onda a ver si se reproducen algo por lo menos y bueno 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 no ok hagan algo ok está escuchando tú el de atrás hagan algo para que más niños saquemos porque ya del día no está bueno ahora que no me di cuenta no pensé que se podía escapar por la puerta pero bueno en un momento creo que vamos a tapar la puerta a ver qué onda y bueno vamos a comenzar con el vídeo bueno gente en el de sí me estoy dando cuenta que no no acabé pensando en básicamente que los estudiantes para escapar por la puerta por eso mismo que esto mismo lo tengo que tapar no ok a ver qué onda y bueno la pregunta es cómo lo tapamos bueno podría colocar dos locas ahí pues claro sí obviamente podría colocar algo ahí a ver qué onda que podemos hacer que puedo colocar a ver vamos a cubrir con esto a ver qué onda a ver si cubre bien a ver qué onda yo no me baja no me baja que onda en java creo que bajaba lo bueno por favor de produzcan se vamos a dormir aquí yo voy a aprovechar una de sus camas dos aliados porque bueno no tengo otra cama y hay que dormir en las noches ok así que vamos a darle y bueno primero hay entero porque es que sigue estúpido gente soy un estúpido para centrar por favor lo único que te pido es que ventas ok no entiendo por qué el estúpido de mi miércoles se salió porque coño te saliste porque qué demonios te sucede en la maldita cabeza para salirte de mi maldita granja sabes que por qué te saqué sabes por qué te saqué por el simple hecho de que te te produzcas con el otro adriano pero no creo que bueno tendré que matarte por qué por qué sí bueno ok aquí prima qué onda qué onda qué pasa con ustedes por qué demonios de su curso de salirse de su de su maldita casa que prácticamente este va a ser su casa de este ahora a partir de ahora este va a ser su casa para siempre ok y lo que tienen que hacer es de producir la pregunta es cuántos salidas tenemos también tengo pero aproximadamente nueve camas espero por favor cuatro cinco unos 3 4 6 1 2 3 4 6 tengo 12 12 13 14 camas no nuevete nuevete listo timba el que onda ya tengo 10 camas o qué onda con ustedes les crece lana cada momento entonces sí sí porque así sí así sí se puede negociar con ustedes ovejas todavía a otra cartas ya más poco a poco no no voy a hacer eso esa parte ya no va a ser y bueno sí que vaya a buscar unas ovejas no sería que vaya a buscar todavía en el proyecto voy a buscar a él en momento tal vez vaya a buscar ovejas así decir mejor ovejas aparezcan aparezcan ovejas no que no queremos gallinas que creo que te viene gallina ok dos ovejas aquí de chile pues claro ya tenemos una todavía en todo bien con la oveja todo bien contigo hay tu tú tú dame también habiendo tus capes también ahí tenemos otras ovejas a la región más bueno tú no me sirve es tu trasera la que te lo sabes no este te moriste prácticamente por no ser blanca altos asista con las ovejas tampoco tampoco ok pero necesitamos las blancas ok estos productos de tiempo la cabello tanto no haya sido tan pelotudo de porquería para votar en el de cada que dicen que estoy escaseando de cada pues no está ganando ya que la gente lo que segundo bueno no pasa nada aquí tenemos unas ovejas que son tan amables de bueno de darme lana no es verdad son tan amables de darme doble bien esa oveja pero prácticamente fue tan amable de darme doble por el de lana le corte les listo están en las así sea lo sea natural porque ya te he dicho casi o sea se te he dicho casi o sea el producto del porquería que estás las llanos que está pensando que lleva a perder la vida porque bueno te manda un poco de lado porque es la cosa está perfecto para que el día no te hagan lo suyo ok yo no porque escucho una opción quién es el deseo que se está tomando posiciones se puede tomar presencia ok yo sé hacer las posiciones y que alguien es esto las posiciones en mi presencia es una ofensa demasiado grave para mí así que el que se encuentre con las posiciones ahí se dijo viendo también y bueno usted es el otro compañero y tu compañero estúpidos y bueno espero por favor pero por favor con esa porquería pero por favor que prácticamente se le produzcan por favor estoy pidiendo pero pues canse ok el estado cerrando pero de todos canse anda con Fight for YouTube porque lo하지 la produción porque hacerlo pues porque y porque porquería el mundo mundo hoy West Bниз ahora está lloviendo bueno noford no va a ser más caro todo ese es el problema que el que anda yo no oye salió un chico aldeano gente ha salido un chico el día no vamos a tratar para esta porquería 2 2 bien 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 pelotudos bien bien a la pregunta es cómo vamos a cómo cojones más que se lleve aquí porque no me tengo que hacer más panes ok me tengas en las panes o bien con salviados que los productos por fin se producían las de cuatro panes para darles más de sus productos bueno que quería hacer bueno quería hacer más camas gente porque la cama vamos a dejar la carne por aquí las manzanas también porque bueno bueno la cuerda que vas que es aquí y bueno la lana es la lana la lana como no me voy a llevar la lana y bueno a todos los para quitar los pantrillas pero bueno en este momento madera yo andaba puedo bajar yo andaba porque me dejaba dar que onda yo no tal vez es el que prácticamente siempre me fastidia me molesta me hace de todo el like porque mi granja de aliados está bien con la con la granja de aliados mi propio en diversidad una banda de ustedes también y terminó de mí solo con estos que ya tengo sonido porque bueno son lo más bueno que hay pero bueno hubiera habido cosas que ahora quiere salir quiere salir que quiere salir en la que quiere hacer otra cosa gente soy tan pelotudo que ya acabo de son pimi hacha gente no es decir creo que me da cuenta que soy tan pelotudo de porque son pimi hacha de por favor sólo dígame que no son pimi hacha así otro que ya tienen cinco que ya tienen cinco así que esto todo bien con ustedes todo bien yo voy a tener compañeros que prácticamente van a tener compañeros todos así que nice nice ok yo ando con mi bueno mi llegado de aldeanos ok pero está bueno mi legado de aldeanos hostia que hubo un título de ciencia probable decir que sería bueno eso de título mi llegado de aldeanos por bien mi llegado de aldeanos ok bueno para mí me parece bueno ok no sé ustedes era bueno o no pero bueno la fue y yo me despidí por el día de hoy que anda con los aldeanos que vayan prácticamente por fin se están reproduciendo los pelotudos de porquería y bueno espero que les guste el vídeo que prácticamente hicimos pues prácticamente en mi legado de aldeanos pues está bueno el título no es subió a colocar y bueno gente yo me despido